Hola amigos, bienvenidos. Quiero recordarles, esto es un recordatorio, que hoy es Domingo de Ramos, muy importante para nosotros los católicos. Y vamos a adorar a nuestro Señor Jesús. Acuérdense de llevar sus palmas para que se las bendigan. Y tener en su casa una palma bendita es muy importante. Recuérdenlo. Aparte, vamos con nuestro Señor a cantar la de Osana, Osana, Osana en el cielo. Acuérdense. Entonces este video es para, como un recordatorio, si no han ido a misa, vayan. Todavía están a tiempo. Hay muchos templos en los que dan misa cada hora. Otros, si ya no alcanzaron ahorita, hasta las 6 o 7. No se les olvide, por favor. 8 o 9. Hay templos que dan misa hasta las 9. Vayan, es importante. Se los recomiendo. Y pues aquí les dejo el video de una parte de cómo viví este día tan importante de nuestra cuaresma y de nuestra Semana Santa. Vamos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Vamos, oremos. Dios, Dios todo poderoso y eterno, dignas de bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora, jubilos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del Cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a pasar por sus lugares, bendiciendo las palmeras, las palmas, los ramos. Vamos, van a pasar también los otros dos aseos que el Señor cura y el Padre Miguel, para que vayan, vayan dejando espacio para que ellos puedan pasar, ¿sí? Todavía no se vayan, todavía no se vayan. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a los dos de sus discípulos, vayan al pueblo que ven allí frente. Al entrar, encontrarán amarrado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban, les preguntaron, ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie les molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su mano en el camino, y otros lo tatuizaban con ramos cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús, y los que lo seguían, iban gritando vivas. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Hosanna en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, como la muchedumbre que clamaba Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Vamos a hacer una, pues, mini procesión. Aquí nos vamos a dejar un espacio, un pasillito. El sacerdote va a ir haciendo punta, y atrás del sacerdote va toda la comunidad. O sea, entramos al templo por la puerta principal, y ya cada quien se distribuye en su lugar. Hay lugar suficiente. Sí, mientras vamos haciendo la procesión, vamos haciendo cantos de viva. Vamos cantando todos. Viva Cristo Rey Que viva mi Cristo, que viva mi Rey Que en Pérez nos tierra, triunfante su Rey Que en Pérez nos tierra, triunfante su Rey Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Que en Pérez nos tierra, triunfante su 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 Rey ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey, viva! los espero en misa bye bendiciones